Ok, pero todavía no sabemos cuál fue el problema de David, a qué problema se refiere este mismo, cuál era el tema que estaba poniendo la vida de David en peligro, en riesgo, y la situación de la cual Akadosh Orhú lo está rescatando. Vamos a ver ahora porque, como digamos, es una obra de arte este mismo Roteirín, como todos los demás, y por lo tanto el suspenso va creciendo y nos va revelando poco a poco lo que nos quiere decir. Ok, entonces dice Adonai Elohai, Shivati Eleha Batirpaen. Dice Hashem, te recé a ti, recé a ti elevando mi voz, elevé mi voz a ti, Batirpaeni. Tirpaeni significa como refuá, refuá shrema, rofé, y me curaste. Entonces lo que vemos ahora es que David en Melech está hablando de una situación personal, de que él estaba enfermo. Ahora, estar enfermo hoy, no tenemos que estar enfermo hace 3.000 años atrás, cuando este mismo se escribió. David en Melech escribió 3.000 años atrás. Hay un libro muy bueno, que yo recomiendo mucho, que se llama Ser Mortal, o Ser Mortal, es Being Mortal, que habla sobre toda la complejidad de todo lo que es las enfermedades terminales en nuestros días, y el tratamiento, etc. Y cómo nuestra vida se ha prolongado, por supuesto. Entonces este libro comienza diciendo que en la antigüedad, enfermarse era mortal. Es decir, alguien se enfermaba, tenía fiebre, y por lo general moría. Esa era la regla. Los que se salvaban eran la excepción. Tenía una infección, moría. Si la enfermedad era algo de la cual uno no salía. La diferencia de hoy en día, que Baruj Hashem, nos enfermamos, nos curamos, nos enfermamos, nos curamos, nos enfermamos, nos curamos, así. Una atrás de la otra, Baruj Hashem. Pero antes cualquier enfermedad era mortal. No había medicamentos para enfermedades serias, como fiebre. Ahora bien, entonces entendemos ya de qué se trata. David Amélez estaba muy enfermo. ¿De qué enfermedad se trata? ¿O se trataba? Y estas son las razones por las cuales elegí a este mismo, aunque no es la principal. La principal viene después. En el tiempo de David Amélez, hubo un deber, una epidemia muy importante, muy lamentable, donde dice el Pazuk que murieron 70.000 personas en Israel Midán Be'ad Be'er Sheva. Desde Dan a Be'er Sheva, o sea, en todo el territorio de Israel murieron 70.000 personas. Y eso fue en los tiempos de David Amélez. Y según los Perushim, según los comentarios, David Amélez también estuvo afectado por esta epidemia. Entonces imaginemos, para visualizarlo mejor, que David Amélez está enfermo, está con fiebre, por la noche, y y ahora tiene que pasar la noche y vivir y sobrevivir. Mucha gente sobrevivía de día, pero cuando llegaba la noche y ahí con menos conciencia, al otro día ya no se podía despertar. Entonces era pasar la noche y sobrevivir o no pasar la noche y morir. Entonces, según los comentarios, este es este es el escenario en el cual este mismo se refiere a ese débil, a esa epidemia, la cual 70.000 personas murieron, muchísimas más fueron afectadas por esta epidemia, y David Amélez se salvó, salvó su vida. Entonces dice Adonai subiste o elevaste mi alma desde el sepulcro, desde la tumba, o sea, yo tenía que haber muerto y estaba prácticamente muriendo, estaba en una situación mortal, pero y me hiciste sobrevivir, me permitiste sobrevivir alrededor de todos aquellos que que estaban al lado mío o junto a mí y y tuvieron que ir y ordebor, tuvieron que bajar al sepulcro y ser enterrados. O sea, David Amélez dice Hashem, me hiciste un un gran privilegio y por eso te estoy agradeciendo ahora. Y dice acá David Amélez quizás una de las únicas, hay dos ocasiones en este mismo en el cual David no se refiere a Hashem, no le habla a Hashem en primera persona, sino que le dice a todo el mundo Zamerud Adonai Hasidab Bejodú les dejercochó Ey, dice, escuchen todos y todos los que se salvaron o todos aquellos que estamos bien Zamerud, cantémosle a Hashem y agradezcámosle a Hashem todos sus Hasidab, todos los que son fieles a Hashem Bejodú y agradezcanle les dejercochó para agradezcámosle como realmente le corresponde porque no es la diferencia entre entre un entre una buena acción y una acción más o menos es que no podemos solamente acordarnos de Hashem cuando estamos mal y pedirle pedirle y pedirle también o por sobre todo tenemos que saber acordarnos de Hashem cuando estamos bien como dice David Amelech en un mismor que decimos todos los días cuando estamos bien es el momento de también alabar a Hashem cuando todo está bien no nos olvidemos de él ese es el mejor momento de la Tejilá de la alabanza cuando estamos bien acá repite una idea muy parecida y a propósito la palabra Yehudí viene de la palabra Toda Yehudá Apá Amodet Hashem que significa la persona que es agradecida a Hashem la persona que se acerca a Hashem y lo llama a Hashem más para agradecerle que para pedirle o por lo menos en el mismo nivel entonces cuando tenemos el privilegio de estar bien estar sanos tener lo que comer no seamos desagradecidos creo que nosotros los que vivimos en este en este planeta en 2020 la mayoría de nosotros somos absolutamente privilegiados no tenemos un 50% del vaso vacío y vaso lleno tenemos un 99% del vaso lleno por lo tanto es es nuestro deber siempre agradecer a Boreola